Muy buenas tardes con todos. Ustedes conocen que esta madrugada la Fiscalía General del Estado realizó 25 allanamientos en las ciudades de Guayaquil, Quito y San Borondón y detuvo a 14 ciudadanos con fines investigativos. Como siempre, el contingente de la Policía Nacional estuvo presente para apoyar siempre las acciones de la Fiscalía, que obviamente actúa con total independencia. El Gobierno Nacional ratifica que la función judicial y los organismos de control tienen completo apoyo, completo respaldo para poder realizar sus gestiones, sus investigaciones con autonomía, con independencia y que obviamente no es procedente que el Ejecutivo intervenga en investigaciones que son exclusiva responsabilidad de la función judicial y en este caso de la Fiscalía General de la Nación. El Presidente ha sido reiterativo y enfático en indicar que se luchará a la corrupción de antes, a la corrupción de ahora, la corrupción que se presente en las próximas, en el futuro, obviamente esperando de que no existan más casos de este tipo. Hemos dado una disposición muy clara a todos los ministros, principalmente a la Secretaría Jurídica, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Energía y cualquier otro que sea requerido dar información, al que sea requerido dar información para que la Fiscalía pueda llevar sus investigaciones, están obligados, estamos obligados en realizar y entregar esta información en el menor tiempo posible. Vamos a contribuir con cualquier tipo de detalles que se requieran para que la Fiscalía pueda hacer su trabajo y que obviamente luego pase esto a los procesos judiciales que correspondan. Eso es, señores, mientras se desarrolla esta investigación, los procesos son reservados, mucha de la información es reservada para justamente no afectarlos, para justamente no comprometerlos. Y vamos a ir entregando información a medida que esta esté disponible y que sea adecuado entregarla sin que afecte al proceso judicial en marcha. Buenas tardes. Muy amable ministro, gracias.